Aquí estamos en la acción de Friday Nights a MacDown desde Glasgow, Escocia, Naomi Chelsea Green en el Pagatapuagataya Tukiti. Y claro está, Bailey está aquí animando a su panita florescente, pero cuidado con Chelsea Green que ya se apropió de Glasgow. Viste como la cruza con esa plancha. ¿Y por qué no le recuerdas a la gente por qué Bailey está aquí en Glasgow, Escocia? Bueno, porque viene a retener su título, se supone. ¿Qué? Viste a Piper Niven. Sí, Piper Niven se lo permite. Oye, oye, me parece que está siendo demasiado parcializado. Tú me dices a mí. Cosa que me parece natural en ti, pero disimula un poco. ¡Nero, Naomi! ¡Nero, Naomi! ¡Nero! Mira, tiene barra, Naomi. Ahí está parcializada a Bailey. Ahí está pidiendo el apoyo para ti. Bailey, no seas ingenuo. Recuerda lo que te pasó con Damage Control. Esta te va a jugar Kikirihui, tarde o temprano, cuando quiera quitarte el título. Parece los que no vuelve a confiar nunca más, entonces. Que nunca más confíe en ninguna mujer. Si tiene el título, que no confía en nadie. No. Bien su zapatilla. Porque a lo mejor se la olvidan y la dejan descalza. Espera, que la que está desconfiando de Naomi es Chelsea Green y dice voy por ti. Mira, miras. Esta mujer es muy talentosa. Dos veces campeona de SmackDown. Regresó para Royal Rumble. Por sorpresa. ¡Oh! Del universo de WWE. Tremendo impacto a la cara de Chelsea. Pero qué manía tiene con ponerla fea. Bueno. Se supone que Chelsea a la que le gusta hacer es... ¡Cupertazo, Dios mío! ¡Maquiavélico! Ándale, si ni se pertenece Chelsea. Mira, está siendo tan malvada que hasta perdió el rabo del unicornio. ¿Te diste cuenta? Me di cuenta también. ¡Qué horror! Con todo el respeto la dejó. Con todo el respeto la dejó como muñeca de trapo. ¿Viste eso? No. Por si no, no recalcarlo. Viene por el aire, Naomi. Viene por el aire. Y se lanza como si no hay mañana con plancha cruzada. La continuidad. ¡Oh, sí! Uno, dos y no hay tres todavía. Todavía tiene para contar aquí. Imagínate, yo creo que Piper no se lo perdonaría jamás. Que no venza aquí a Naomi. Que llegue a su propia tierra natal a llevarse una derrota, por favor. Bueno, mira, nos hay que verlo de dos maneras. A lo mejor aquí, si Kelsey pierde, pues de alguna forma le da más impulso a Piper mañana. Pero si Kelsey gana, también le da impulso mañana. ¿Me entendiste? ¡Oh, oh, oh! Creo que no te entendiste, Nieto. Pero eso es... Esa era la idea, confundirte un poco. Justamente lo que quieren ellas con Bailey, confundirla. Que se sienta confiada. Viene por el aire. Desde el... ¡Oh, oh, oh! Increíble recinto en Glasgow. Uno, dos y... ¡Oh, hay tres todavía! Desde el increíble Ovo Hydro, en Glasgow, Escocia. Una bienvenida impresionante para las superestrellas de WWE. ¡Ja! El kickoff estuvo espectacular. Cody Rose volando por entre la gente. Y qué serenata. Pero a todas estas, Chelsea Green no parece muy contenta, porque esto como que no le sale. ¡Ay! Cae de pie, cae de pie. Es una gran profesional. ¡Oh! A la esquina va a parar de mala manera. Chelsea la madruga. Impacto en la espalda. Va con la navajita. Uno, dos y... Oye, Bailey. Oye, Bailey. Esto ahorita corresponde. Ah, que no le... Que la tiene que dejar hacer trampa, así como así. Ese combate no le corresponde a ella. El día es mañana. ¡Oh! ¡Ey! ¡Un segundo! ¡No te descuides! ¡Chelsea! ¡Que Piper sabe defenderse! Chelsea le dio la espalda en el da por un segundo. ¡Usted a la feita! ¡Mira, la feita! ¡La feita! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo se la lleva! ¡Cuidado! ¡El puente para el uno, dos y trece para la plaza! ¡Para la victoria! ¡Naomi lo consigue! ¡Aquí está la ganadora! ¡Naomi! Yo creo que hay que quejarse con Nick Adlis. De algo habrá que quejarse, pero... ¡Chelsea! Con Nick Adlis va a ir a quejarse, Piper Neven. Porque mira lo que acaba de hacer Chelsea. Por favor. Bueno, es que de alguna forma lo que pasó afuera con Bailey y distrajo a la oponente de Naomi y se robaron la victoria. ¡Vamos, Chelsea! ¡Qué horror! Me había prometido dos derrotas, Chelsea. ¿Qué pasó? Mira, vamos a hablar de otra cosa, Mariposa, que hay mucho pasando y esto pasó justamente la semana pasada. Vamos a comentarlo. ¡Oops! ¡Los! ¡Los! Gracias por ver el video